Bienvenidos a nuestro segmento de PH con profesionales y también negocios de éxito. Este día estamos con Kimberly Díaz, es un gusto y un placer. Ella nos va a comentar sobre lo que tiene relación. Bueno, a veces nosotros le llamamos propósitos de año nuevo, pero en realidad es fomentar un estilo de vida. Y le voy a comentar y a confrontar también algo que a mí me sucedió con ella. Pues los procesos de postparte y todo, pues a mí me obligó a parar un año prácticamente sin hacer nada. Y gracias a ella pues retomé, comencé de nuevo, ya le encontré el amor aquello de la vida y el estilo de vida saludable. Así es que ella ya tiene su propia marca y también ha trabajado en el sentido de su propio cuerpo. Así que tiene la experiencia fundamental para que nos comente. Y bueno, voy a dar paso para que se presente, nos comente la experiencia que ella tiene. Bueno, mucho gusto. Para mí es un placer, ¿verdad?, que me hayan tomado en cuenta de poder hacer esa entrevista. Bueno, mi nombre es Kimberly Díaz. Me gusta que me digan Kimberly, como quieran, Kim, no hay problema. Ahorita estoy estudiando lo que es la carrera de licenciatura en nutrición. Gracias a Dios ya estoy egresada, estoy haciendo mi servicio social en la clínica del Dorado. Y bueno, como usted ha comentado, he tenido la oportunidad de participar en eventos de físico-culturismo hace un par de años. Pero he tenido, ¿verdad?, esa bonita experiencia y tal vez podemos comentar un poquito más adelante acerca de eso. Me estoy fijando en la camisa que dice NITAN Healthy. ¿Por qué el nombre? ¿Cómo nace la idea? Bueno, de hecho es bastante curioso, por así decirlo. La idea nació desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Yo soy apasionada de la nutrición, a mí me encanta, sobre todo la nutrición deportiva. Pero también soy consciente de que a veces existe un perfil, como ya establecido, acerca de los nutricionistas. Todos abogan por un estilo de vida saludable y por, bueno, hacer ejercicio, comer bien y todo. Pero a veces se llega como a distorsionar esa idea de que todo tiene que ser un extremo o el otro. Entonces para mí NITAN Healthy, bueno, en español sería como NITAN Saludable, es como ese estándar entre el equilibrio, entre lo que se puede llevar como saludable, pero también sin quitar el lado de la parte social. Porque muchas veces el concepto de dieta se tiene como restricción. Es algo erróneo realmente. Entonces para mí lo que yo quiero comentar o transmitir, mejor dicho, a las personas, es que podemos llevar un estilo de vida equilibrado, saludable y tampoco sin restringirse. Eso creo que es lo más importante cuando hablas de las restricciones. Exacto. A veces uno cree que, bueno, comienza el año nuevo, dice, y de la noche a la mañana uno decide, voy a dejar de comer, voy a comer solo ensaladas y probablemente en la vida ni siquiera ha comido lechuga. Exacto. O no le gusta. O no le gusta. Entonces, en todo lo que usted hace del proceso para convertir ese estilo de vida, me imagino que ve la forma en cómo come, los horarios. Yo recuerdo que me hacía una evaluación en donde va la grasa visceral y una serie de situaciones que usted tiene por experiencia profesional también, porque la han evaluado así también y porque evalúa de esa manera. ¿Cómo lleva el proceso cada persona, cada estilo, cada cuerpo? ¿Cómo se hace? Realmente es muy diferente. No es lo mismo evaluarla usted, evaluarme a mí o evaluar a cualquier persona que esté aquí en el gimnasio. Todo tiene que ser personalizado. Muchas veces se cae en el error de que todos piensan que ir con un nutricionista es lo mismo para todos. Cuando realmente no es así, hay muchos tipos de directrices que se deben de seguir para abordar a una persona en el aspecto nutricional. No todos tenemos las mismas cualidades, no todos tenemos la misma genética, por así decirlo. Entonces, es muy diferente ver el abordaje que se puede llevar. Formas de evaluar hay muchas. Están como las medidas básicas, por así mencionarlo. Y de ahí podemos explorar un poquito más a profundidad, siempre y cuando dependiendo de la persona y de qué nos interese. No es lo mismo evaluar, por ejemplo, a un futbolista que a una persona que venga acá al gimnasio de manera recreacional. O una persona con obesidad. No podemos tomar los mismos parámetros para decir, esa persona tiene que llegar a ese objetivo o a ese otro. Es algo totalmente diferente e individualizado. Me imagino que también está la persona que quiere un objetivo, por ejemplo. Hay objetivos bien extremos que pueden dañar la salud. Claro. En ese sentido, cuando evalúa cada uno de los pacientes, podríamos llamarle así, quien entrena, quien quiere aumentar más, a quien quiere reducir peso por la cuestión de grasa. O porque probablemente alguien tiene algún tipo de enfermedad, también se puede hacer ese tipo de evaluación. Sí, y de hecho ese es un punto bastante importante porque muchas veces pensamos que puede haber una enfermedad solamente a nivel de salud, en el sentido de que puede tener diabetes, problemas de hipertensión, cualquiera de esas enfermedades ya conocidas. Pero también en el caso de la nutrición hay trastornos de la conducta alimentaria, que poco se habla de eso. Pero realmente tiene un impacto muy grande, sobre todo en atletas. Como bien lo mencionaba usted, principalmente, si ya hablamos de forma competitiva en cualquier deporte, ya estamos hablando de un extremo. Saludable se desvía. Entonces, siempre y cuando la nutrición, o independientemente de lo que sea, se lleve a un extremo, siempre va a ser en algún sentido perjudicial. Todo es como la campana de Gabús. Hay extremos, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos estar en el límite de lo normal, pero si llegamos a un extremo o al otro, ya nos estamos desviando del objetivo de la salud. Entonces, en personas con patologías, con enfermedades, es muy diferente el abordaje nutricional que se puede llevar. Todo depende de la persona, para comenzar, de los hábitos que tenga y también de la enfermedad que tenga. Todo es muy diferente. No hay como algo globalizado de decir, eso funciona para todos, que lamentablemente con la parte de la nutrición, eso se ha como extendido. Rápido, buscamos una dieta en internet y vemos, ah, eso es para todos. Pero realmente no es así. O ponemos dieta para bajar de peso y sale algo para todos. Pero no es así realmente. Cada persona tiene que llevar un abordaje muy diferente. Y hay formas de hacerlo de manera, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo lo tomo de manera cualitativa y cuantitativa. No todos debemos de contar calorías para poder llevar una buena alimentación. Hay personas que eso le genera mucha frustración y puede llegar al punto de obsesión. Entonces, en esos casos, es necesario llevar un abordaje cualitativo. Simplemente ver cuál es el hábito de alimentación y ver de qué manera se puede ir corrigiendo. Eso veo yo que es bien importante en su profesión. Y realmente, cada paciente, como menciono, es diferente. Y algo bien fundamental que acaba de mencionar, dependiendo de la patología. Y eso, mucho, mucho cuidado en andar buscando, a veces, la receta mágica, la dieta de la manzana. El suplemento mágico. El suplemento mágico, el té, el chupapanza, dicen. Hay tantas cosas que uno encuentra, pero porque no nos abocamos al profesional. Y a veces uno cree que es algo muy caro. Pero la salud es lo primordial. Bueno, hoy en este tiempo también nos dicen mantenernos saludables, porque es la mejor defensa que podemos llegar a tener ante cualquier enfermedad. De hecho, la nutrición se debe ver como algo preventivo. Muchas veces vamos al nutricionista cuando ya queremos corregir algo. Pero realmente la nutrición tendría que ser de manera preventiva. Un estilo de vida saludable es de llevarlo a todo el mundo, independientemente tenga objetivos estéticos o no. Porque hablamos de salud. Y sale muchísimo más caro cuando se desarrolla una enfermedad a comprar un poquito más de verdura o fruta y consumirlas. Y realmente, lamentablemente acá, pues tenemos malos hábitos. Y cuesta, ¿verdad? A veces hacer entender que con pequeños cambios se puede lograr. Pero yo sé que poco a poco todos los nutricionistas vamos a poner ese granito de arena para que en algún momento se haga de la conciencia que realmente merece, ¿verdad? La nutrición y una buena alimentación. Sí, de hecho, es un proceso, paso a paso. Porque no podemos dar un salto de la noche a la mañana. Yo bien me recuerdo cuando, mire, cuando ella me hizo mi evaluación, lo voy a confesar, porque igual, una paciente, un cliente dice, pero era el peso también. Es decir, tiene que ser gradual, pasé un año sin hacer nada, entonces tenía que ser gradual. Entonces, también todos esos detalles. Porque aparte del valor nutricional, ella también tiene, profesionalmente hablando, pues la experiencia en físico-culturismo. En ese sentido, me imagino que también llegan algunos, mire, es que yo primero quiero que la nalga, o quiero más pierna, pero también cada cuerpo es diferente. Claro, todo es un proceso, como se lo ha dicho. Es muy difícil cuando las personas llegan, ¿verdad? con un objetivo tan claro, por así mencionarlo, pero lo quieren para mañana o para ayer. Entonces, realmente cuesta, y lo digo desde mi experiencia, yo también en ese momento fui impaciente y quise tener todo a la ligera. Claro está de que cuando uno se obsesiona de esa manera o quiere hacer las cosas de manera rápida, puede llevar a adoptar hábitos menos saludables y que pueden poner en riesgo la salud. Entonces, todo es un proceso, como usted bien lo mencionaba, cada persona tiene un nivel. No todos podemos desarrollar el físico que quizás quisiéramos. Hay personas ya privilegiadas, hay personas que les cuesta un poco más, pero todo con constancia se puede. Y en el área de físico-culturismo realmente es algo bastante complejo. Yo diría que para mí es hasta algo como increíble de que haya podido competir. Yo admiro mucho a las personas que compiten de manera profesional o de manera un poco más constante. Porque bueno, yo ya dejé esa parte porque realmente me di cuenta que no era algo que me compensaba y que no era algo por lo que yo pude haber continuado realmente. Pero yo admiro muchísimo lo que es esa parte de los atletas que se dedican a eso. Porque es algo bastante difícil de lograr, por así decirlo. Sí, bueno, y de hecho, hay personas que sí, ¿verdad? Lo establecen, tienen un objetivo y la constancia. Yo siento que la clave aquí es independientemente del objetivo, porque hay que evaluarse primero, es la constancia, porque no lleva nada, la disciplina y todo. A veces como la persona empieza como a decir, voy a desistir porque ya no veo cambios, puede pasar un mes que el cuerpo se adapte, puede pasar otro mes que comience a sentir algún tipo de cambio. Sí. Kimberly, en todo este proceso de lo que hemos estado hablando, ya conocimos de su profesión, de su experiencia. ¿Cuál ha sido como lo que más le ha motivado a continuar en todo esto, de apoyar y ayudar a la gente? ¿O cuál ha sido también aquello, o aquel proceso más gratificante? Pues realmente, a mí me encanta la nutrición. Y creo que lo que me ha motivado ha sido aprender para mí. En ese sentido, he sido muy autodidacta. Comencé como a investigar todo acerca de mi visión desde que estaba bastante joven, unos 16, 17 años. Y poco a poco me he ido enamorando, ¿verdad? Entonces, realmente también otra cosa que a mí me motivó para decir, me gusta esto y quiero ayudar a las personas, es lo que le mencionaba acerca de la marca. De que siempre se ha visto de que el perfil de un visionista es como ese extremo, de que todo bien o todo mal. Entonces, muchas veces dicen dieta, dieta, se tiene que hacer y si no la hace, el nutricionista se enoja. Entonces, realmente no es así. Yo quisiera hacer la diferencia de que no todos los nutricionistas tenemos por qué ser tan estrictos en ese sentido, porque yo he llevado procesos muy estrictos y he sido consciente hasta después de que han llegado a afectarme a nivel de salud y a nivel psicológico. Entonces, en ese sentido, quisiera poder ayudar a las personas a que no lleguen a ese punto. Y eso es como mi mayor motivación por así decirlo. Y aparte de eso, porque soy apasionada de la docencia y el hecho de aprender me gusta muchísimo y espero, pues, en algún futuro poder tener, pues, dar clases, perdón, en la universidad de mi carrera, lo que es la misma y lo bueno que el tan gratificante es que no solamente es ayudar, sino que trasladar el conocimiento y la base experiencia que también tiene. ¿Ha habido en algún momento de su vida un episodio que diga hay que parar o debo de hacer una mejora continua a reiniciar? De hecho, fue justamente después de competir. Por eso, para mí, no es el físico-julturismo. sí me decían de que tenía el potencial y yo nunca lo vi de esa manera. Siempre pensé de que todo fue gracias al esfuerzo y a la motivación que tenía en ese momento, pero fue un punto de mi vida, por así decirlo, donde tuve que tomar una decisión entre continuar o cambiar el estilo de vida. Entonces, no estoy diciendo, no quiero que se malentienda de que el físico-julturismo es negativo. No, claro que no. Simplemente que para mí no era. Entonces, me di cuenta que el beneficio que yo tenía con eso era poco. No me compensaba todo el esfuerzo que yo realizaba. Entonces, para mí fue un punto muy difícil porque era algo que me apasionaba, que me gustaba y que me hubiese gustado seguirlo haciendo. Pero sabía que ponía en riesgo quizás un poco mi salud, más que todo a nivel mental, ya que el físico-julturismo hay que ser muy fuerte psicológicamente y para mí fue más importante quizás sentarme en otros aspectos de mi vida que el hecho de seguir con un estilo tan estricto. Entonces, ese sí fue un punto como de inflexión. y es importante reconocer también que a veces uno, siempre hay etapas en cualquier momento de la vida, específicamente inclusive cuando uno va a cambiar su estilo de vida, que hay que tomar pausas y hay que saber en qué momento sí continuar o tomar otra dirección que siempre el objetivo va a ser la misma satisfacción de él. Exacto, lo que hablábamos del estilo de vida, ahora estaba escuchando de hecho un podcast que me gustó bastante y una nutricionista decía algo bien interesante, un estilo de vida saludable es eso, un estilo de vida, son hábitos que deben de crearse y es como por ejemplo sepillarse los dientes, si un día no se los sepilla no pasa nada, el siguiente día lo va a volver a hacer. Así es. Exactamente, entonces con la nutrición debe de verse de esa manera, si un día no salimos de la dieta o no entrenamos no debe de por qué castigarse la persona a decir ya la regué, ya bote todo, no, realmente no pasa nada, el siguiente día podemos volver a continuar. Entonces me gustó esa comparación que hacía porque realmente así debe de verse un estilo de vida saludable, sin restricciones, sin exigirse de más y sin comprometerse a decir no, si no lo hago ahora pues ya fracasé, ya no voy a seguir porque ya está todo perdido. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, uno dice ay, yo me comí las bufusas del fin de semana y el lunes, lo clásico, lunes comienzo la dieta, lunes comienzo... De hecho, eso es algo de las compensaciones que también puede llegar a desarrollarse un trastorno de la conducta alimentaria porque muchas veces tenemos como ese mal hábito de digamos fin de semana comemos en exceso y decimos no, mañana voy a agocardio dos horas, mañana como solo lechugas, solo vegetales, esas son compensaciones que la persona va creando. Si se lleva a prolongar ese tiempo se desarrollan trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en ese punto ya es bastante pues peligroso por así decirlo porque no solamente estamos hablando del hábito de la persona que tenga nivel de estilo de vida sino que también estamos hablando ya de que se compromete lo que es la salud mental. Exactamente y esto es lo que debemos de cuidar mucho. ¿Cómo podríamos definir a Kimberly en una, dos o tres palabras? Perfeccionista. Perfeccionista. Sí, para bien y para mal porque creo que, bueno, siempre lo he dicho de esa manera. para mí ese término es lo que me define porque sí he sido, siempre he sido muy minuciosa con las cosas que realizo y eso a veces es bueno pero si se lleva a un extremo es malo. Entonces, es de estar como en el balance de que ni tanto ni tan poco. Bueno, he hecho por su nombre ni tan healthy. Entonces, sí, realmente eso, como perfeccionista porque me gusta realizar las cosas que se hagan bien, ver que las cosas se hagan bien pero también a veces eso me lleva a un punto quizás extremo y también es negativo. Así que esa palabra para mí es como la ideal. El perfeccionismo pero debe de existir un equilibrio. Un equilibrio. Veamos, dentro de todos esos episodios tanto gratificantes también podemos decir lo que ha redireccionado la vida pues realmente ¿hay algún tipo de consejo que podamos darle a las personas que quieran comenzar o algo que nunca lo han hecho o probablemente alguien quiera retomar? Primero que nada no guiarse por lo que leemos en internet. Todos hemos caído en ese error realmente y es poco con la nutrición pasa algo hay mucha información pero poca es real entonces incluso a veces hasta los nutricionistas estamos confundidos de si esto funciona si esto no porque hay demasiada información entonces primero que nada si una persona quiere realizar un cambio de alimentación plantearse el objetivo real porque a veces como bien mencionaba en el inicio ahorita que es enero todos queremos propósito fitness cuerpo fitness gimnasio lleno y de aquí a febrero a marzo a la paciencia de semana santa queremos el cuerpo de 10 entonces a veces se consigue claro está que sí pero no todas las personas somos iguales entonces hay que ser realistas con el objetivo que se tenga y buscar ayuda con un profesional eso está pues muy claro verdad cuando nos sentimos enfermos no dejamos que por arte de magia no sanemos vamos a un médico que nos oriente que nos dé medicina entonces con la parte de la nutrición debe ser lo mismo igual no dejarnos guiar por lo que nos dice la vecina por lo que nos dice la amiga por lo que leímos en internet porque es muy delicado a veces se ve como que es insignificante pero llega a ser algo muy delicado y que pues realmente eso verdad que tenga los objetivos claros realistas que busque ayuda con un profesional y que tenga sea constante y que sepa de que no tiene por qué restringirse ni limitarse ni quitar su vida social porque muchas veces pasa eso de que tenemos tan metidos los objetivos físicos por así decirlo que se nos olvida que somos seres sociables y el ámbito pues familiar social con amigos una reunión familiar o con amigos la dejamos de lado porque decimos no yo tengo que comer esto y si salgo voy a comer otra cosa entonces quitarse esa idea de que la nutrición es algo restrictivo exactamente bueno hay que tomar el consejo ir haciendo la lista lo primero y lo primordial un profesional a ver hay algo también muy importante que se debe de mencionar ¿cuáles son los objetivos que tienen Nitan Health a corto, mediano y largo plazo? creo que a corto plazo que está la vuelta de la espina sería pues graduarme como le menciono ahorita estoy realizando mi servicio social en la clínica del Dorado y pues si me gustaría bueno me gustaría o sea ese es el objetivo a corto plazo conseguir ya un título universitario a mediano plazo pues quizás poder seguir estudiando de manera continua para poder bueno seguir formándome y de esa manera pues poder llegar en un momento llegar a ser docente que es algo que realmente para mí es un objetivo que sí tengo muy claro que me gustaría realizar y pues ya a largo plazo hacer crecer mi marca personal tener si es posible mi propio gimnasio mi clínica y formar un grupo multidisciplinario con diferentes profesionales no solo del área de nutrición sino también en el área por ejemplo de la psicología que para mí la nutrición y la psicología va muy relacionada y son dos áreas que me gustan bastante entonces prácticamente eso bueno ya conocemos entonces también hay parte de los objetivos hay que recordar que como mencionábamos verdad puede ser corto, mediano o largo plazo y de hecho no hay mejor satisfacción que ir poco a poco verdad paso a paso algo más que se nos esté olvidando de agregar no pues yo creería que hemos abastado bastantes cosas realmente bueno y ahí mencionábamos nuevamente repito el consejo válido siempre que uno quiere algo hay que acudir a los profesionales porque realmente nos van a dar y nos van a orientar en el proceso no hay que solamente internet si tiene muchas cosas a alguien le pudo funcionar pero a otra persona pues probablemente no pero lo más importante es saber realmente cuál va a ser su objetivo para que alguien pueda asesorarse poderse comunicar con usted solicitar una ayuda yo sé que bueno yo tuve pues la bendición de cuando cualquier cosa yo mire tal o a veces ella me decía mire le dejo la rutina yo no voy a estar pero cualquier cosa me pregunta incluso medio me lesioné de la rodilla y respetó cambió la rutina bueno en fin hay varias situaciones en las que se dan pero para poderse comunicar ¿cómo lo pueden hacer? bueno de hecho hay que confesar de que usted fue como mi conejillo de India también entonces hay que ser honesto verdad yo experiencia muy grande no tengo pues como les menciono no me he graduado todavía pero si soy como les menciono autodidacta y me gusta muchísimo lo que es poner en práctica todo lo que trato de aprender entonces en ese sentido las personas pueden buscarme sobre todo en Instagram como la marca verdad Nitan Healthy ahí pues en mi página profesional por así mencionarlo pueden escribirme está un poquito inactiva actualmente pero sí yo soy pendiente de ella y bueno por ese medio nos contactamos yo lo que siempre les digo a las personas es yo todavía no tengo mi título universitario pero si me dan la confianza de que yo les pueda asesorar yo con gusto lo hago porque siempre que sea muy claro con eso verdad tampoco quiero que se malentienda de que yo o sea doy consulta ya que me creo profesional cuando pues no tengo mi título pero siempre y cuando la persona esté de acuerdo con esos aspectos pues yo con gusto puedo ayudarle como les digo se pueden contactar conmigo por medio de la página de Instagram también tengo una en Facebook pero eso está más inactiva todavía también es otro objetivo que tengo que pues poco a poco reactivarla entonces pero sí por medio de mi página profesional pues pueden contactarse conmigo y si quieren realizar alguna cita lamentablemente no tengo consultorio pero pues puedo dar las asesorías en mi casa o de forma online bueno sí busquémoslo entonces en Instagram y tangente y vamos a colocar también nuestros enlaces para que ustedes los puedan ubicar y bueno de hecho esto es repito muy muy importante el saber uno instruirse y con las personas que ya tienen cierto nivel de experiencia y es muy importante también tener un estilo de vida saludable créanme porque así es de hecho lo puedo comparar inclusive cuando uno se alimenta de manera adecuada yo no digo restringirse porque tampoco es la idea pero sí realmente con los profesionales agradezco mucho su tiempo Kimberly gracias a usted muchísimas gracias y bueno cualquier cosa pues igual se comunican con ella que acá está para poderlos asesorar en el mejor estilo de vida que ustedes deseen y por favor no olviden compartir apoyar y desde luego suscribirse para seguir con estos tipos de entrevistas a profesionales y también negocios de éxito así que saludos y nos vemos en el próximo segmento un placer y y Gracias por ver el video.